Bueno pues, vamos a seguir bailando y esto se llama Besos sobre besos, ¿viste? Así, dos, tres ¿Y cómo dicen las muchachas? Si quieres sentir de mí el dulce fuego de un beso Si quieres sentir de mí el dulce fuego de un beso Y yo te quiero por eso, porque de ti lo sentí Y yo te quiero por eso, porque de ti lo sentí Por eso quiero que tus besos me den beso Y que por eso muero si tu amor me das un beso Por eso quiero que tus besos me den beso Y que por eso muero si tu amor me das un beso ¡Hey! Sabrosa mujer Cuando un beso tú me das, siento calor en el cuerpo Cuando un beso tú me das, siento calor en el cuerpo Hasta me da una fiendad, hay por toditos los huesos Hasta me da una fiendad, hay por toditos los huesos Eso quiero que tus besos me den beso Y por eso muero si tu amor me das un beso Eso quiero que tus besos me den beso Y por eso muero si tu amor me das un beso ¿Si gustavos? A vainilla So unas tinas, Stephanie Y por eso muero si tu amor me das, siento скажa Y por eso muero si tu amor me das, siento calor en el cuerpo Y por eso muero si tu amor me das, siento calor en el cuerpo Y por eso muero si tu amor me das, sensations de Fall Brennan Por eso quiero que tu besos me da besos Ese fue el beso de Joel.